Incendio forestal, un siniestro que atenta contra la vida humana y forestal. El 2022, los incendios forestales tomaron un protagonismo perjudicial para el ecosistema en la región de Puno. Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 90% de estos incendios y solo el resto fue a causa de fenómenos naturales. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional, CUERPUNO, informa que hay afectaciones de consideración a la flora y fauna silvestre. Nosotros, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, estamos manejando 56 incendios registrados en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación y 16 que no se han reportado. Prácticamente estos últimos días, tanto la Compañía de Bomberos, el Ejército Peruano y la Policía Nacional del Perú han tenido un trabajo arduo en estos incendios, estos incendios forestales. Uno de los casos más graves que se registró fue la pérdida de más de 100 vicuñas tras el incendio forestal registrado en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro. El responsable de la Oficina de Defensa Civil del Distrito, Juan Maita, informó que el incendio se originó en Muñani, Chico. Asimismo, falleció una adulta mayor cuando intentaba sofocar un incendio en Chegepampa, en la provincia de Mo, la mujer fue identificada como Valeriana Poma, de su casaire de 81 años. En Humachiri, provincia de Melgar, las llamas de fuego afectaron 37 cabezas de alpaca mejorada y 14 vacunos resultaron con algunas quemaduras en el cuerpo. Al respecto, la alcaldesa del distrito, María Paza, informó que el incendio se propagó en la comunidad de Palcamayo, Guanacomarca y sectores aledaños. Se ha perdido 37 alpacas que han sido calcinadas, todas tenemos un número de 54, el tema de ovinos se ha perdido 2, afectados tenemos 15, vacunos tenemos 14 y bueno también manifestarles de que familias que han quedado o que han perdido todo. La provincia de Puno no fue ajeno. Eric Ticona, técnico de operaciones y ayuda humanitaria, informó que se registraron incendios en los distritos de Tiquillaca, Tichacani, Acor, Platería, Pau Carcoya y Coyacachi, la mayoría provocados por la mano del hombre. Según los bomberos de Puno, en los dos últimos meses se ha registrado más de 150 incendios forestales en la provincia de Puno. El reporte total final se va a hacer el día de hoy a primera hora, a razón de que el día de ayer, hasta horas de la noche, hasta aproximadamente las horas 10, 10 y media de la noche, se ha podido controlar recién el incendio por el lado de la comunidad de Chila, por el sector Cugre. Al respecto, el biólogo David Pineda dijo que se debe promover las quemas controladas con planificación y en apoyo de familias, comunidades y parcialidades. Sobre el riesgo de flora y fauna, firmó que con la quema no controlada se afecta el equilibrio del ambiente. En Puno no hay quemas controladas, me refiero a que una quema controlada se planifica, la gente participa, no lo hace uno o cinco personas, sino participa la comunidad, se integran las personas que conocen, hay previsiones inclusive de salud para prevenir alguna situación, porque el fuego es salvaje, como lo llaman algunos también en el campo. Entonces todo ese conjunto de temas, previo diagnóstico inclusive del lugar donde van a hacer este tema, no se da en Puno. Por su parte, el especialista ambiental David Araníbar explicó que los incendios forestales registrados en otros países tienen un efecto en nuestro país, los mismos que tienen consecuencias como sequías, inundaciones y cambios muy notorios en el medio ambiente. Al momento de la quema, de desperdiciar todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Liberar la gran cantidad de carbono que finalmente produce el calentamiento global. Entonces el proceso del calentamiento global es justamente la liberación de carbono, es el cambio de uso de los suelos, es del equilibrio ecológico que se tenía ahora para que justamente tengamos un proceso prolongado de ausencia de ayuda. Los incendios forestales registrados en toda la región Puno deben enseñarnos a promover quemas controladas y sobre todo conciencia ambiental para vivir en un ambiente sano y equilibrado. ¡Gracias!